¿Cuáles son las empresas que se acercan para la compra de terrenos para poder desarrollar sus actividades? Hoy lo hicieron cuatro, la otra vez hemos tenido otras cuatro. Y va creciendo el número de empresas que se están instalando. Ya tenemos electricidad, ya tenemos acceso. Estamos ahí pegando una licitación por el agua, así que en breve esto se va a ir poniendo en marcha. Sin duda, hay una estrategia desarrollista del gobierno provincial. El otro día veíamos en una reunión más de 18 parques en toda la provincia. Y este, bueno, que es muy importante porque está en la capital, porque acá es el centro administrativo, ahora es el gobierno provincial y porque también los capitalinos tienen que tener su lugar para el desarrollo industrial y económico. La idea nuestra con respecto al Estado y esto es, el Estado tiene que ser un facilitador, un propulsor a la inventiva y al desarrollo de los emprendedores y las empresas. Así que estamos siendo coherentes con ese principio y trabajando juntos. El gobierno de la provincia, un gobierno desarrollista, está en todos los puntos de la provincia y obviamente también en la capital. Y sin duda que acompañamos con gusto esa política. Sí, sin duda estamos agrandando la cantidad de empresas que ya se van sumando al proyecto del parque industrial, con nuevas adquisiciones, nuevos lotes que se van a estar vendiendo para empresas que son del medio. En esta oportunidad tenemos cuatro, que son un enlace informática que va a estar ampliando el lote que ya había adquirido en su momento para poder generar el desarrollo de su emprendimiento. Luego está Tecnord, también que es instalaciones eléctricas y demás cuestiones. Viene también Canavesio, que tiene que ver con estructuras para todo lo que tiene que ver con la construcción. Y también la firma Worms, que viene para trabajar la reutilización y el reciclaje de lo que son los neumáticos. Así que estamos con el Intendente Eduardo Tassano, que desde el primer momento de gestión nos fue impulsando a apretar el acelerador con este proyecto, sabiendo que es uno de los proyectos que va a generar la transformación de la ciudad en lo que tiene que ver con lo productivo, en la transformación de la matriz productiva. Y que son procesos que llevan su tiempo y que se tienen que seguir intensificando para que la ciudad tenga esa dinámica empresarial, tenga esa dinámica emprendedora y generando espacios fundamentalmente que permitan a las empresas desarrollarse. Porque en la medida que las empresas puedan desarrollarse en la ciudad, eso va a redundar en la generación de empleo para los vecinos de la ciudad. Sí, el Parque Industrial Santa Catalina se integra a la red de parques del gobierno de la provincia y también a toda la oferta de parques industriales que hay alrededor de la provincia, donde hay parques que son específicos de cítricos, hay parques que son logísticos, hay parques que son forestos industriales. Y este parque de la ciudad capital apunta a aquellas industrias que necesitan estar cerca del mercado también, que por ahí apuntan a un producto final. Así que se suma a esa oferta de la provincia para generar más oportunidades para contribuir desde la capital al desarrollo de toda la provincia y trabajando siempre en equipo para que las obras que se vayan realizando en el Parque Industrial sirvan para generar las bases y el espacio que permita a las empresas locales poder seguir creciendo. Sí, sin duda. Hay empresas que se interesan en corrientes como una plaza, un mercado interesante para poder venir a desarrollarse, no solamente por su ubicación estratégica, sino también porque es una ciudad universitaria donde hay personas y perfiles preparados para poder trabajar en este tipo de empresas, también porque se encuentra dentro de lo que es el corazón del NEA y que permite tener una visión y un potencial de desarrollo para abarcar la demanda de toda una región y también en lo que tiene que ver con las condiciones que se generan en la ciudad y en la provincia para fomentar y dar las condiciones para que se puedan instalar empresas, para que se animen a generar empleo en la ciudad y que obviamente desde el Estado y del gobierno provincial, del gobierno municipal, buscamos facilitar, simplificar, generar las condiciones para que los protagonistas del desarrollo económico sean las empresas, las pymes, los que generan empleo y nosotros estar para acompañarlos, empujarlos y de esa manera se puedan generar oportunidades en la ciudad. Es clave la articulación constante con el gobierno de la provincia para este tipo de emprendimientos porque la provincia es la que da el marco para que con la política de desarrollo de parques industriales da el marco para que se puedan generar estos emprendimientos que a su vez son muy importantes para la ciudad porque va a permitir que sea una herramienta de orden territorial, de orden urbano donde empresas que hoy no pueden seguir creciendo en la ciudad, que están ubicadas en lugares donde quizá el uso de suelo de acuerdo a la planificación urbana de la ciudad no pueden seguir creciendo esto viene a ser una solución para que puedan seguir desarrollándose pero esto no podría ser posible si no fuese en el marco de la política y el fomento que se da a los parques industriales desde el gobierno de la provincia.